Bueno, la verdad que a nosotros nos parece impresentable que hoy día se siga concentrando recursos en las dos comunas cabeceras de región. En un tema que no tan solo es fundamental para la gente que vive en estas dos comunas, sino que también lo es para los sanantoninos. Por esa misma razón, hoy día queremos hacer un llamado a nuestros consejeros regionales para que no aprueben el proyecto que ha presentado el gobierno en el CORE, que involucra 17.000 millones de pesos, de los cuales 8.000 se le están solicitando al gobierno regional para financiar estos dos proyectos siempre y cuando se cumpla, digamos, con la posibilidad de incluir en este marco presupuestario al estadio de San Antonio. Nos parece importantísimo que hoy día podamos dar cuenta de la necesidad que tiene en esta materia la comuna de San Antonio. Pero también nos parece sumamente importante que hoy día la región deje de actuar centralizadamente, que deje de desconocer las necesidades y requerimientos que tiene nuestra gente. Y hago un llamado también a todos los que dicen defender San Antonio, que no sigan defendiendo estas decisiones centralistas, se pongan de una vez por todas y no del lado del gobierno por tan solo ser de ese sector y que podamos sacar adelante un proyecto que realmente necesita la comuna. A la gente de San Antonio decirle que estemos en estado de alerta porque nos parecería muy grave que una vez más nos va y pasearan respecto a una decisión tan fundamental como esta.